Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a ordenar un tema muy importante Sobre la psoriasis Tal vez usted la ha escuchado mencionar Pues para ello tenemos a la doctora Tania Teller Que ya es dermatóloga Pues nos va a hablar un poco sobre Pues estos problemas que se presentan Enfermedades en la piel Y nos va a explicar un poco pues Quienes son propensos a padecer de la psoriasis Y en qué consiste Buenos días doctora Muy buenos días amigos televidentes Vamos a hablar del tema de la psoriasis Que probablemente más de algunos de nuestros amigos televidentes Lo ha podido ver Pero que a veces se confunden con otras enfermedades Como infección por hongo Y tienden a rechazar a este paciente que presenta esta enfermedad La psoriasis es una enfermedad crónica No se cura, se controla Usa con brotes Es decir que pueden aparecer las lesiones Pero que con el tratamiento desaparecen Y vamos a hablar más adelante de los factores predisponentes O los factores que hacen que el brote realmente se active Entonces es importante que tengamos en cuenta Primero que es una enfermedad crónica Que es una enfermedad inflamatoria que no se pasa Porque resulta que muchos de los pacientes Una vez diagnosticados con soya Doctora, en este caso digamos Pues tal vez nos explica un poquito Porque usted decía pues que Es una enfermedad de que no se cura Así es, en este caso digamos Hay algunos factores que inciden digamos Para que pues haya este tipo de problemas De la piel pues muchas personas tal vez Desconocen de este tipo de enfermedad Pues ya usted decía pues que tiende a confundirse En este caso también se habla que De edades muy tempranas pues Se presenta este tipo de enfermedad Estábamos viendo pues según Buscando información entre los 15 años a los 35 Se habla que pues está propenso En este caso digamos También me imagino que aparte de los cuidos Que debe haber dentro de la piel No sé si incluye también esa buena alimentación Que deben de tener O todos esos cuidos importantes pues que deben de haber Y en este caso también Cuando se presenta Si es importante asistir Donde pues el especialista Para pues tratar de curarla Pues ya decía se vuelve crónica Esto es algo importante Porque tal vez las personas creen Que pues al padecer esta enfermedad Va donde el especialista Y pues ya con un medicamento Te vas a curar Entonces en este caso La persona que es lo que debe hacer pues Para evitar que pues se esté presentando Muy seguido pues ya usted decía Son crónicos pero ¿Qué se debe hacer para que No se esté presentando muy seguido? Ok Ahí vamos a hablar Como ya le hemos dicho Es una enfermedad crónica No se cura pero sí se controla Para evitar esos periodos de brote Es importante evitar varios factores El primero es el estrés Es decir un paciente con psoriasis Que esté sometido a mucho estrés Va a hacer que los brotes sean más propensos El usar ropa ajustada La ropa sintética También por esto del calor Este clima que tenemos ahorita Estas temperaturas altas Que hemos estado teniendo Son periodos en que los pacientes Tienden a brotarse Como bien lo decía Hay un periodo de incidencia O un pico De máxima expresión de la enfermedad Que va desde los 20 hasta los 30 años Puede aparecer en cualquier edad Pero el pico más alto Se da entre los 20 No a todas las personas Les da psoriasis Eso hay que tomarlo en cuenta Hay una predisposición genética Para tener psoriasis Se habla que un tercio De los pacientes con psoriasis Tienden a algún familiar De primero y segundo grado Ya con psoriasis Entonces Pero ¿Dónde vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? Estas lesiones Nosotros mirábamos imágenes Anteriormente Y cómo la vamos a reconocer Bueno Son lesiones Sobre elevadas Con una escama gruesa O una descamación gruesa La piel se pone muy roja Y áspera Entonces Es importante Los sitios más frecuentes Son la área extensora Es decir Los codos La rodilla El cuero cabelludo Que también lo podemos diferenciar De aquellos pacientes Que tienen dermatitis O borreica o caspa Que nunca Es decir Se ponen el tratamiento Y no mejoran Y no mejoran Entonces probablemente Puede estar cursando Con una psoriasis Del cuero cabelludo Ahora en este caso Digamos Si esta persona Tal vez no controla El estrés Aunque tenga Su tratamiento Para curarla ¿Ayuda o no ayuda en esto? Ok Esta parte es bien importante Si los pacientes No controlan Los factores Desencadenantes O agravantes Aunque esté con tratamiento Obviamente Los brotes Van a ser más cortos O va a ser más difícil Que resuelvan El brote Que tienen actualmente Aquí hay un factor importante La psoriasis Debe ser manejada Por los dermatólogos Y eso va a depender De que tanta área Del cuerpo Tengan afectadas Porque existen Diferentes tipos de psoriasis La más común Es la psoriasis vulgar Y esto es que No es No es nada más Ni nada menos Que las que se van A manifestar A nivel de los codos De la región baja Del cocci Del cuero cabelludo De las rodillas Pero existen Otras localizaciones Menos frecuentes Pero que las tenemos Que tener presentes Por ejemplo Los pliegues Como la axila Inframamario La región inginal Incluso hay medicamentos Que el nicaragüense Por naturaleza Se automedica Y hay ciertos medicamentos Que usan De manera constante Que tienden a Empeorar La psoriasis Y uno de ellos Puede ser Los corticoides Inyectados O tomados Y pueden hacer Una psoriasis Eritrodérmica Entonces Ojo Con aquel paciente Que se puede identificar Con estas imágenes Que nosotros acabamos De poner Y que está acostumbrado A tomar ese tipo De medicamentos De manera constante Porque puede Tener lesiones Generalizadas Es decir Desde el cuero cabelludo Hasta la punta De los pies A eso se le conoce Como eritrodermia Cuando afecta La mayor parte Del cuerpo Y dependiendo Del área De superficie corporal Afectada Realmente es el tratamiento Que vamos a brindar Si es menos Del 20% Del área De superficie corporal Pues vamos a usar Tratamiento Aplicado Como crema Este Podemos usar Crema Emoliente Porque La piel Nosotros la renovamos Fisiológicamente Cada 28 días Pero en este tipo De paciente Esa renovación Se da Cada 4 días Por eso es ese Acúmulo De piel Y las lesiones Características Que se vuelven Unas escamas Gruesas Entonces Las cremas Hidratantes También son importantes En esa fase Pero si no resuelve Si hay muchos Factores Predisponentes O de riesgo Para que este paciente No mejore Con los tópicos Pues se dan Tratamiento sistémico Incluso se pueden Usar Ya sea Pastilla O inyecciones Por eso Perdón Es importante Que realmente Visiten al dermatólogo Porque dependiendo De la gravedad Del caso Es realmente La terapia Que el paciente Requiere Ahora doctora La atención Digamos De las personas Que tienen Diabetes Tienen VIH O tienen otro tipo De enfermedades Crónicas Como Digamos El tratamiento Del proceso Digamos Para este Padecimiento Buena pregunta Realmente Todo aquel paciente Que ya tenga Un diagnóstico De psoriasis O que se sospeche Psoriasis Y tiene Enfermedades Concomitantes Como la diabetes VIH Hipertensión Cardiopatía Obesidad Obviamente Su problema Va a ser Más difícil De controlar Entonces Siempre Este tipo De enfermedades Van de la mano Con el dermatólogo Y el internista Porque hay que Mantener controlada Sus otras enfermedades Para que él Pueda mejorar Su problema De psoriasis Ahora Esto se presenta Digamos En cualquier momento Hay su época Digamos Del año En la que se Puede hablar Aquí hay algo Bien interesante Porque nosotros Los dermatólogos Siempre decimos Cero sol Cero sol Cero sol No asolearse Pero el sol En los pacientes Con psoriasis Es beneficioso Por supuesto Sin abusar De él Pero hay tratamientos Que usamos Radiación Como la fototerapia Pero que si el paciente No tiene acceso A este tipo De tratamiento Lo podemos usar Con los famosos Baños de sol Como se le daban A los niños Recién nacidos Que los sacamos 10 minutos En el sol temprano De las 7 a las 8 De la mañana Y va a ser beneficioso Es decir Que en pacientes Con psoriasis El sol Si es beneficioso Siempre y cuando No abusen de él Ni de las horas Expuestas Digamos A partir ya De que hora Pueden utilizar Lo importante Es tener una exposición Corta No máxima De 10 minutos Y pueden ser Entre las 7 Y las 8 De la mañana Ahora Digamos Esto Deja también Me imagino Alguna Secuela Cicatriz Mientras se presenta Después desaparece Digamos Este padecimiento Exactamente Realmente En los pacientes Con psoriasis Donde tienen Las placas Una vez Que desaparece La placa Queda Como una mancha Le decimos Nosotros Hipopigmentada Es decir Que va a ser Más clara Que su tono Normal de la piel E incluso Con un halo Blanco Que a veces Es característico De estos pacientes Si en ese sitio Realmente No se vuelve A inflamar La piel Conforme va pasando El tiempo Esa mancha Va a ir desapareciendo Pero si está Inflamando Constantemente Pues la mancha Va a estar Persistente Doctora ¿Qué recomendaciones Usted le da A los televidentes Que están pasando Por este padecimiento Y también Donde la pueden Localizar Para una mayor consulta? Claro que sí Si sospechan Que tienen psoriasis O no saben Con certeza Que problema De piel Tienen Y se ven Identificados Con las imágenes Que acabamos De poner Realmente Tienen que Visitar Al dermatólogo Yo estoy Ubicada En la consulta Externa Privada Del hospital Salud Integral Pueden Escribirnos Al número Del whatsapp Al 89 88 36 31 También Nos pueden Seguir En las redes Sociales Aparecemos En facebook Como Modermis Y en instagram Como Modermis Guión bajo S Integral Bueno Muchísimas gracias doctora Por este Importante tema Y recomendación Para todas las personas Que padecen De psoriasis Y nosotras Nos vamos A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A canal 12 Programa Buenos días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.nid www.canal12.com.nid ¡Gracias!